lugar donde se presentaron grandes oportunidades. ¿Qué es lo que nos anuncias de nuevo? ¿En qué estás trabajando? Bueno, me fui de México con una carrera muy bonita en teatro musical, como corista también de algunos artistas y la realidad es que sí, tienes razón, aquí en Estados Unidos llevo una década trabajando, aquí es donde se me han abierto las puertas en mi carrera como cantante y pues traigo ahora un nuevo álbum, estoy incursionando en el género urbano también, aunque no dejo mis raíces pop también así es que estoy trabajando en eso, en este álbum nuevo que se llama Vete a la Chingada. Leí que hay planes para hacer teatro en México, platícame un poco de ellos, digo, participaste en RENT y debió ser una gran experiencia. Pues la verdad es que sí, tengo una carrera muy bonita, sin duda RENT fue una experiencia única, marcó mi vida, marcó mi carrera hacer el personaje de Angel y poder estar con tantos grandes artistas y estrellas del teatro musical en México, sin duda fueron una gran escuela para mí y sí, por supuesto que hay planes para hacer teatro en el futuro de hecho estaba platicando con un productor en México sobre hacer la obra Hedwig and the Angry Inch que trata sobre un artista transgénero, así es que bueno, estamos conversando para el futuro sobre esto en teatro que me encantaría regresar de esta manera a México. ¿Cómo te has sentido trabajar fuera de México? Trabajando duro y abriéndote camino con esfuerzo y dedicación ¿Cómo ha sido este trabajo? Pues abrirme camino fuera de México ha sido una historia muy bonita ya que yo pensé que salir de México y estar en otro país y más como Estados Unidos me iba a ser pues sumamente difícil destacar, sin embargo llegar a este reality show donde me di a conocer a nivel no solamente nacional sino internacional me abrió las puertas en este país, por eso es que decidí quedarme a seguir explorando mi carrera solista y la verdad es que llevo 10 años ininterrumpidos de trabajo con varios álbumes en el mercado y la verdad es que considero Estados Unidos mi segunda casa, la verdad es que me han abierto las puertas no solamente del mercado mexicano latino sino de todos los latinos aquí que viven en los Estados Unidos. ¿Te sentiste en algo, en algún momento que no eras valorado, no era valorado tu talento en México y por ello buscaste oportunidades en otro país? La verdad es que no es que no me sintiera valorado pero la situación en México sí era más complicada hace 10, 15 años atrás que fue cuando yo inicié mi carrera se sentía más presente el machismo, la homofobia, la discriminación ha sido un camino donde yo he sido parte de este cambio donde desde aquella época me mostré tal cual y sí hubo personas en el camino que me dijeron que me sería muy difícil destacar si yo salía abiertamente gay y la verdad es que aunque fue duro y ha sido muy difícil no me arrepiento ya que he sido sincero con quien soy y la verdad es que eso me ha abierto también muchas puertas por la sinceridad con la que me he manejado con el público el público lo ha asimilado maravillosamente bien y creo que a las nuevas generaciones les ha ayudado muchísimo Vi que preparas una gira, háblame al respecto ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuál será el concepto? ¿Tendrás algún invitado? ¿Y qué países incluyen? Bueno, la realidad es que sí hay una gira internacional que pensamos hacer se va a llamar quizá vete a la chingada la realidad es que el álbum, el primer sencillo se llama así por eso es que quizá se llame así el tour la verdad es que ha habido muchas invitaciones para trabajar fuera de los Estados Unidos la primera es México por supuesto que es mi prioridad quiero conquistar mi país al 100% y estamos hablando sobre una gira posible alrededor de la República Mexicana obviamente sería de la mano de quizá haciendo dupla con alguna gran diva mexicana estamos en pláticas para ello y también pienso ir a República Dominicana y Puerto Rico que ya me están esperando desde antes de la pandemia esta situación de contingencia, ¿cómo la has llevado? y ligando la pregunta con tus shows ¿harán alguna modificación para tus conciertos? entre comillas protocolos, de gel, temperaturas, sana distancia, etcétera, etcétera la verdad es que sí, pensamos obviamente mantenernos con todos los cuidados que es lo más importante para la gente vivir esta pandemia ha sido complicado ya que a todos nos ha golpeado mucho sobre todo a los artistas que teníamos ciertos planes y yo hablo por mi parte que afortunadamente no he dejado de crear y de trabajar pero hay artistas compañeros que desafortunadamente no están pasando un buen momento gracias a la pandemia ya que es nuestra fuente de trabajo sin embargo pues lo he llevado bastante bien y no he dejado de crear en este tiempo grabando, terminando de hacer este álbum en otro tema, ahora que gracias al cariño al público tienes el reconocimiento a tu talento dale espérate que se está moviendo esto no, ya ¿ya empezamos? sí en otro tema en otro tema ahora que gracias al cariño al público tienes el reconocimiento a tu talento ¿has ayudado a otros que cumplan sus sueños en la música o le das consejos mediante tus redes sociales? claro que sí, de hecho ya he producido algunas personas he hecho teatro musical, producido también por mí mi intención a futuro es dedicarme también a dirigir dedicarme a producir e impulsar talentos jóvenes como en su momento grandes amigos y compañeros me dieron la mano a mí también para poder crecer así es que bueno, esa es mi intención como una segunda alternativa cuando yo pueda impulsar a otros pregunta recurrente ¿con quién te gustaría cantar a dueto? pues me encantaría por supuesto cantar con una de mis más grandes influencias que es Lady Gaga me encantaría cantar con Cristina Aguilera me encantaría cantar con Mónica Naranjo que son grandes y maravillosas cantantes me encantaría que el dueto fuera con una mujer ya que soy súper fan de las historias cantadas a través de las voces femeninas y de estas grandes mujeres empoderadas así es que me encantaría que fuera con una mujer ¿qué sientes que ya seas un artista que estás al nivel de grandes estrellas como las que trabajaste en tus inicios? pues me siento muy halagado yo creo que ha valido la pena nada más con esta pregunta tuya donde me pones al nivel de grandes artistas de grandes rockeras de grandes estrellas del pop en México yo te agradezco que me tengas en ese lugar y la verdad es que ha valido la pena por supuesto el camino recorrido y me encantaría ser recordado como un chico diva pop mexicano finalmente con tu música ¿cuál es el mensaje que quieres transmitirles? ¿qué opinas de géneros que son de alguna manera agresivos y contienen en sus letras insultos mensajes morbosos y misoginios? yo creo que eso es parte de lo nuevo que nos está pasando a nivel internacional la música también tiene esa decadencia y considero que para nada es apropiado mandar un mensaje así de agresivo y sobre todo en contra de las mujeres de misoginia para nada considero que sea correcto sin embargo son los tiempos que nos ha tocado vivir y yo siempre defenderé una buena balada un buen mensaje porque la música es eso la música es medicina para el alma y yo siempre defenderé una buena balada un buen rock, un buen pop porque son géneros que jamás van a morir te despides, menciona tus redes y lo que gustes bueno mi nombre es Fedro los invito a que me sigan en todas mis redes sociales arroba Fedro Music suscríbete a mi canal de YouTube Fedro y nos vemos pronto por México y por algunos países de Latinoamérica Fedro, ¿quiere mencionar a Noda Lava Studio? también podría manejar eso ya está ya está ya está ya está